Esto es boxear. Esto es Mexican Style Boxing. Bienvenidos, bienvenidas a boxear. En este video vamos a continuar con las combinaciones y con los golpes más efectivos que se usan en una pelea. Vamos a ver del 6 al número 10, pero antes, seguramente ya lo sabes. En el costal hay dos cosas básicas que debes entrenar muy bien para luego usarlas en una pelea. Puedes tener el estilo de box que sea, donde sea que estés aprendiendo a boxear. Pero es básico que aprendas a caminar en defensa y ataque. Aquí les va. Debes cuidar tu transición de una posición a otra. Subir las manos justo cuando estás en transición a la nueva posición. Chequen esto. No solo es subir las manos, sino saber cuándo y cómo. Estamos dando vueltas alrededor del costal con cierto ritmo. Puedes pelear más rápido, puedes pelear más lento, pero con ritmo de pelea, en lo que preparamos nuestro siguiente golpe. Ahora bajemos la velocidad de grabación. Lo que vamos a ver es que cuando cambiamos de posición en ese movimiento, quedarías expuesto a que te peguen. Así que lo que vamos a hacer es subir las manos. Eso como un movimiento básico y permanente en toda la pelea. Vamos a subirlas justo en el momento en el que cambiamos de posición. Aquí vemos otro ejemplo. En este estoy lanzando japs y cuando hago la transición, hago este movimiento de defensa subiendo las manos. Pero no todo el tiempo estamos caminando alrededor buscando no quedarnos parados o buscando una oportunidad de pegar. Cuando te detienes, lo que vamos a hacer son bendings, movimientos de cintura y fintas. Todo eso cuando estamos parados para cumplir con uno de los principios básicos que es estar siempre en movimiento para que no te peguen. Con eso vamos a reemplazar el subir las manos. Vamos a ver otro ejemplo. Pero ahora vamos a enfocarnos en el pie de adelante. Ya vimos que en la transición vamos a subir las manos para no dejar expuesta nuestra guardia. Pero también lo que vamos a hacer en esta transición es apoyar la punta del pie de adelante. Como saben, la punta siempre debe estar apuntando al piso y además debemos recargar el peso sintiendo ese apoyo del cuerpo en la pantorrilla. No solamente nos recargamos en el pie de adelante cuando pegamos, sino también lo vamos a hacer cuando vamos cambiando de posición. Ya sea hacia afuera o hacia adentro de la guardia para tener reacciones más explosivas tanto en la defensa como al ataque. Es decir, ya sea que caminemos hacia la derecha o hacia la izquierda, debemos apoyar bien el peso. Y la segunda cosa importante que debemos entrenar para incluir en nuestra manera de boxear es fortalecer nuestro jab. La pregunta de cómo se puede hacer más potente el jab no está en aparatos de gimnasio, no está en ejercicios de acondicionamiento, sino en otro principio básico del entrenamiento de boxe. Antes de una combinación y después de una combinación vamos a lanzar el jab para ganar resistencia y potencia en ese golpe. Entonces, en resumen, te vas a defender subiendo las manos en el traslado a la posición de pegada. Si te quedas quieto, entonces usas los movimientos de cintura, cabeceos y fintas para no quedar como un blanco fácil. ¿Cuál es el objetivo final de defendernos de esta manera? ¿Qué vamos a lograr con esto? Y la respuesta es velocidad. Te vas a dar cuenta que vas a poder hacer ajustes en la velocidad en la que peleas si empiezas a moverte de esta forma. En el gimnasio siempre te van a gritar que no te quedes parado. Y esta es una manera de solucionar eso. Y en cuanto al jab, hay que tener paciencia. No solo es pegarle al costal o en las manoplas. Debemos hacer las transiciones entre defensa y ataque al mismo tiempo que usamos varias veces el jab. Antes de ese momento de la pelea que es el intercambio de golpes. No es nada nuevo. Ya les comentaba al inicio que son cosas básicas que se hacen en el gimnasio. Pero no está de más recordar que debemos de usarlo antes de lanzar una combinación y después de lanzar esta combinación. Ahora sí, veamos la número 6. Esta es el upper y el gancho, usando la mano del jab. Es muy buena porque luego de lanzar el upper, ya obligaste a tu oponente a cubrirse abajo y entonces deja descubierta la cara. Un recurso que puedes usar cuando esquivas un jab o cuando ves que tu oponente está en transición de una posición a otra y estás menos expuesto a una respuesta, a un contragolpe. La que sigue son los volados de izquierda y derecha. Pero vamos a hacer un ajuste a la manera tradicional. Aquí lo que vamos a hacer es acompañar el gancho con un giro de cintura más amplio. Ahora, avienten literalmente el cuerpo hacia donde va el golpe y vean cómo se siente la potencia con este ajuste. Haciéndolo así, estás esquivando un posible contragolpe y estás acomodando mejor tu cuerpo para pivotear. Ahora pasemos al upper de derecha y el gancho. Es el mismo principio, ya rotaste el cuerpo y eso te deja acomodado para usar la otra mano. No se te olvide usar el jab antes y después de cada combinación. La que sigue se usa en la distancia corta. Es básicamente recorrer la posición hacia la izquierda o hacia la derecha con desplazamientos explosivos rápidos. Aquí vamos a tener que pegarnos al costal, recargarnos y poner las manos enfrente y hacer el movimiento. Y tener memorizado que cada que te encuentres en la distancia corta, este puede ser un recurso para poner la pelea a tu favor. Porque el movimiento natural es sacar el upper pero quedas acomodado para ahora pegar arriba con el gancho. Se requiere de mucha fuerza en el abdomen, en las piernas para subir ese golpe con potencia. Por eso hay que entrenarlo de esta forma simulando esta situación de pelea. No importa que pierdas el ritmo por un momento en tu entrenamiento. Se trata de perfeccionar el timing y la coordinación de las piernas con la pegada. Y el último es un gancho arriba de izquierda y el upper de derecha. Igual aprovechamos el movimiento del gancho para lanzar luego luego el upper. Pero lo más importante es que no es solo el movimiento sino que una vez que conectas arriba regularmente tu oponente va a subir las manos y como el ajedrez. Aprovechas eso para pegar abajo. Eso fue todo en este video. Espero les funcione. Si te gustó el video no olvides dejarme un like y suscribirte y activar la campana para recibir las alertas para cuando salgan los próximos videos. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.